Hola, bienvenida mi querida amiga a tu canal de costura, un canal fabuloso donde te mostramos las mejores ideas para que tu alimentes tu creatividad y realices los mejores diseños para ganar dinero. Así que quédate hasta el final del video y disfruta de esta gran variedad tan hermosa. En esta ocasión tenemos este hermoso tipo de panty con tejidos a crochet, con el color gris que se ve muy bien con este tipo de blusa de color rosa. Si quieres aprender a realizar estos apliques de algunas letras o algún motivo, puedes entrar a nuestro canal o mejor, hacerte miembro en el botón unirte para que veas estos tutoriales que te ayudarán a ser perfecta en estos hermosos diseños. El siguiente diseño que quería compartir contigo es esta hermosa blusa donde utilizamos un estampado de pequeños corazoncitos de color blanco. Y la parte de la falda, utilizamos esta tela transparente donde la podemos colocar en capas, lo cual hace que tenga mucho más movimiento y se vea mucho más coqueta la nena que lo vaya a utilizar. Recuerda que en nuestro canal también tenemos un grupo de WhatsApp donde subimos tutoriales semanalmente y te ayudará muchísimo a poder realizar estos hermosos diseños y enamorar a tus clientes. Acá tenemos un hermoso conjunto donde consta de un crop top, una mini falda y también una pincha que le hace juego. Los accesorios son indispensables para que llamara la atención de tus clientes, así que aprovecha cada uno de esos detalles de este hermoso conjunto que es básico y sencillo. Con el mismo material de tela, miren cómo nosotros podemos hacer este hermoso vestido de color azul. Es básico y sencillo, pero también le agregamos un detalle que hace que se vea elegante y llamativo. Por ejemplo, ese hermoso encaje de flores alrededor del cuello. ¿Verdad que se ve genial? ¿Qué le agregarías tú o qué accesorios le faltaría para que se vea mucho más atractivo? Por favor, tu opinión, ideas, para nosotros es muy importante. Por eso está acá la cajita de los comentarios. El siguiente diseño es una tela de color azul pálido y miren cómo nosotros podemos agregarle ese pie de bordado tan espectacular que llama la atención. Sin embargo, en la textilería también puedes encontrar este tipo de tela que es lisa en la parte de arriba y tiene un pie decorado que llama la atención y se ve espectacular como lo vemos en la imagen. Así que aprovecha este tipo de estampado de tela para realizar estos vestidos tan espectaculares y originales. Este tipo de conjuntos son los que más enamoran a los clientes. Así que si quieres ganar dinero con tu costura aprovecha esta hermosa creatividad donde utilizamos una blusa de color azul con volados tanto en la parte de la tela del torso y esas manguitas acampanadas que hacen que sea como esos ruches muy acampanados porque le colocamos elástico en la parte del cuello. En la parte del legging utilizamos una tela de color negro con lunares blanco. Acá tenemos un jumper donde utilizamos una falda con su pechera. En la parte de la falda utilizamos un bolsillo donde lo decoramos con encaje. Es básico y sencillo pero se ve súper perfecto y además son uno de los diseños que también enamoran a los clientes. Acá tenemos una gran variedad de diseños de color azul. Miren cómo nosotros podemos tener esa colección de vestidos para nuestro emprendimiento, para nuestro negocio. De esa forma estoy muy segura que tus clientes quedarán enamorados y atraídos a tu creatividad. Acá tenemos un diseño que no puede faltar en el armario de una pequeña y tiene un toque o un estilo retro que hoy día también está imponiendo la moda que son esas mangas tan bombadas que se ve tan espectacular. Lo demás es paso a paso súper fácil de hacer. Aquí tenemos el mismo diseño pero con otra tonalidad. Recuerden que los estampados de fruta están imponiendo la moda así que espero que también lo puedas tomar en cuenta. Un vestido rosa siempre es adecuado para el armario de una pequeña. Aquí tenemos un vestido súper sencillo, básico con esas manitas acampanadas que se ven tan espectacular. ¿Y qué decir de estos hermosos vestidos? Miren cómo tenemos estos estampados de rosas tan llamativos. Uno le hicimos la falda en capas y el otro le hicimos la falda muy acampanada, bien arruchada, con un corte en el orillo para colocárselo bien arruchadito y se vea súper coqueto. Acá tenemos este vestido donde utilizamos una tela estampada y la otra una tela unicolor. La de unicolor tiene la falda acampanada y la estampada la falda lisa larga cómplices y sus mangas abombadas que hoy día están imponiendo la moda. En esta ocasión este estampado es de fresa y miren cómo realizamos este vestido con la falda en capas como lo vimos anteriormente. Acá tenemos una idea muy creativa aquí, espero que te guste. Miren cómo nosotros podemos hacer este conjunto deportivo con esta tela tan brillante. Y como accesorios le agregamos todos estos bolsitos, unos lentes para que haga juego perfecto. Este tipo de enterizo es uno de los más sencillos. Utilizamos una tela estampada de cupcake. Así que mis queridas principiantes, aprovecha esta creatividad para que empieces a ganar dinero con estos diseños tan originales y tan buscados en el mercado. Este diseño me encantó. Y miren cómo nosotros utilizamos el mismo estampado del short básico para hacerle esta figura en forma de mariposas que queda excelente y perfecta. Es muy fácil de hacer y me encantaría que ustedes también lo pusieran en práctica. La blusa también deja parte de los hombros descubiertos, algo que es muy moderno. Y qué decir de este hermoso vestido. Miren cómo tenemos la pechera de color amarillo con varias capas en la parte de la manguita, lo cual hace que se vea muy coqueta. Y para hacer un contraste perfecto utilizamos una tela de rayas para la parte de la espalda que queda súper acampanada. Y miren lo espectacular que se ve esta nena con un lazo muy grande en el torso. Por último tenemos este vestidito donde tenemos esta tela pichí. O puede tener otro nombre en tu localidad, son telas de cuadros de diferentes tonalidades. Y podemos utilizar esta gran variedad de tonalidades para colocársela a lo largo del vestido. Y hilo elástico en el torso para que se vea esa cintura espectacular. Espero que te suscribas a nuestro canal, veas todos nuestros videos y compartas con nosotros nuevas ideas. Recuerda nuestro grupo de WhatsApp, subimos tutoriales gratis semanalmente. Nos vemos en un próximo video.